7. Tiembla la corona. En julio comienzan las vacaciones de verano y ya la mayoría tiene planeada alguna escapada para descansar y echarse al sol, como la princesa Leonor, que quiere ir a Palma de Mallorca como cada año, pero su madre, la reina Leticia no está tan convencida y pretende que se quede en el Palacio de Zarzuela. La mala relación que hay entre el clan Ortiz-Borbón y el resto de la familia real es una realidad que nadie puede negar y que cada vez empeora más. Por eso, la consorte desea que su primogénita viaje hacia otro destino, dado que allí estarán algunos integrantes de la monarquía que la reina Leticia no quiere que la princesa Leonor vea. La verdad de que la monarca hace todo lo que está a su alcance para que ninguna de sus hijas se vea perjudicada por algún conflicto de la familia de su marido ya es vieja. Todos saben que la reina Leticia protege con uñas y dientes a la princesa Leonor y a la infanta Sofía con el fin de que no se vean afectadas por los demás y así mantener un perfil limpio. La reina Leticia no quiere que la princesa Leonor se acerque a la familia Borbón. Cada año, el rey Felipe y la reina Leticia viajan hacia el palacio de Marivén junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía para disfrutar de un tiempo a solas y, también, para encontrarse con la reina Sofía. Pero siempre van cuando no hay nadie y eso mismo ocurrirá este año. Luego de su estancia en Mallorca, la princesa Leonor y sus padres se trasladarán hacia otro sitio, aunque se desconoce cuál, ya que no quieren que la prensa ni nadie lo siga, como cada verano. Sin embargo, estas son las últimas vacaciones que pasará la futura reina de España junto a su familia, ya que en agosto se trasladará hacia la Academia Militar, donde estará durante tres años lejos de casa.